estamos aquí en el manzanito acabo de traer unas sillas las acaban de hacer estas sillas apenas las quiero empezar a trabajar yo las pedí especialmente con mi apellido tejido en el respaldo de la silla y aquí tenemos otra en todas les pusieron el apellido y no se imaginan lo cómodo que se siente sentarse en una silla de estas y lo original que se ve es un gusto especial para la persona que quiere algo único algo especial se las podemos hacer es algo muy cómodo y sentarse en una silla de estas y siento que tiene un valor muy único así es que aquí estoy sentado en una silla de las que mandé a hacer especialmente para Agustín Aguirre solo me hace falta una amiga nada más para que me acompañe a tomarme unos traguitos saludos quien dijo yo ya estábamos y Gracias.